Amanezco en Ibiza después de una noche mágica. El sol sale llenando de luz las hermosas playas de arena blanca. Rodeada por tus brazos mantengo la ilusión de tenerte para siempre. Amarte. Comprenderte. Amanezco en Ibiza con ilusión. Ilusión de tenerte. Amanecer de vida. Amanece. Cada amanecer le pido al sol que no te vayas. Cada noche será la luz rápido que no te vayas. Que tus besos y arrugá con el confort en toda mi ser. Que tu energía me acompañe en el camino. Amanezco en Ibiza con mecosión Ilusión de tenerte Amanecer Amanece 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.